Ya finaliza la conquista. Los mapuches que no quieren entregarse buscan la triste libertad del destierzo. Pero Leancamil siente el llamado postrero de su patria y acaudillando a los últimos dispersos, fiel al espíritu indómito de su raza bravía, y ahora busca la muerte que le corresponde con la última carga ranquelina, la última carga por la América que retorna al silencio primitivo, elemental de las cosas. Leancamil, cuánto amor a la tierra había en tus palabras cuando dijiste, yo quiero muerte ranculche, no quiero vida extranjera. Huyendo Balián Camil con otros siete ranculche ya se apagaron los ecos en los toldos del mapuche. La memoria de la raza Con Leancamil se destierra con el último guerrero va a cruzar la cordillera. Pero el amor de la patria lo detiene en la frontera y la sangre estalla en grito quiero morir en mi tierra a la carga ranquelinos quiero morir en mi tierra yo quiero morir en ranculche no quiero vida extranjera. Montes, ríos y montañas Viento, llanuras y cielo y el coraje antepasado lo nombran capitaneo va al mil guerreros cargando con los ocho montoneros y tiñéndose de rojo las moarras del desierto. Ilián Camil va matando, Ilián Camil va muriendo toda la pampa lo aguarda con la muerte del guerrero toda la pampa lo aguarda con la muerte del guerrero la pampa lo aguarda con la muerte del guerrero la pampa lo aguarda con la muerte del guerrero